Aquí les traigo otra nueva receta, este platillo, carne molida conejotes, con sus frijolitos. Estos son los ingredientes, aquí tengo la carne molida, miren, carne molida, miren, esto es lo que vamos a necesitar de verduras, unos cuantos ejotes, miren, ejotes, estos son dulces, también tenemos dos zanahorias, ya las limpie, miren, ya las pelé, nada más falta enjuagarlas, tenemos un tomate, tenemos un chile, estos dulces, tenemos cebolla, miren, un pedazo y tengo dos dientes de ajo, chicos. Tenemos también puré de tomate, de especias tenemos con ajo, pimienta y cominos. Miren, las zanahorias las voy a cortar así en pedazos larguitos. Miren, aquí en el sartén voy a poner a hervir un poquito las verduras. Le voy a poner tantito caldo de pollo, nor suiza. Luego le voy a agregar las verduras, miren, es nomás poquito. Para que no estén tan duras y se cocine pronto la carne. Y esto al momento que se está cociendo, está agarrando un sabor rico con el caldo de pollo, honor suiza. Miren, porque ahora vamos a cocinar la carne. Ahí está la carne. Vamos a prenderle. La mera verdad, no sé si vaya a usar aceite. Primero veo a ver cuánta grasa este suelta. Si suelta mucha grasa o poquita, no es necesario que le ponga aceite. Saben que esta carne es bien rica porque, pues, sus verduritas y todo, este, sabe riquísima. Voy a empezar, voy a dejar que se caliente poquito y le pongo las especias. Por mientras voy a picar la verdura. Aquí la tengo. Saben una cosa que, déjenme enjuagar todo. No la había enjuagado. Ahí está. Déjenme picar la cebolla. La cebolla la voy a picar. En lunitas. Voy a cortar. En lunitas. Voy a cortar, lunitas. Tomate. Pedacitos. Lo que me gusta de esto, que el tomate no, no sale. Como me gusta hacerla, cocinarla al vapor, el tomate se convierte en juguito y este le da un sabor muy sabroso a la carne. Y ya está. Y ya está. Ahora vamos a cortar la mitad de chile. Marrón, ¿verdad? Así, miren. Así, miren. Así. Así como corté la zanahoria, es el chile. Aquí está. Aquí está. Miren. Esta comida es muy saludable, ¿sabes? Muy rica. No, nada grasosa. Yo compro la carne que no está muy grasosa. Miren, aquí está. Aquí la voy a dejar picadito. Ok. La vamos a llevar. Lavarme las mamitas. Y vamos con la carne. Ahí está la carne. estas estufas eléctricas de repente se calientan a morir y a veces batallan en calentarse miren ahora sí le voy a agregar las especias tenemos la pimienta todo un poquito todo esto es a gusto de cada persona estos son los cominos este es el apio un poquito ajo aparte le voy a poner más ajo también le voy a agregar la sal de una vez quita también que no se nos pase la mano están hirviendo los hot de las verduras miren así para ahorita que vaya a cocinar la carne molida este se cocina pronto ahí está la carne vamos a esperar que se quise bien ahorita regresamos miren a este punto como está la carne ya le voy a agregar la cebolla y el ajito el ajo lo piqué miren esta receta es muy sabrosa saben a mí me gusta mucho la carne molida ahora le vamos a agregar el tomate y el chile marrón a este punto también le vamos a agregar las verduras es que les voy a quitar el agua y se las voy a agregar aquí están las verduras son un poco cocidas y luego tienen un poquito caldo de pollo miren 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 dos colores vamos a dejar un ratito y luego le voy a agregar el puré de tomate miren cómo está quedando a este punto ahora si le vamos a agregar puré de tomate ya agregué poquita agua se fijan va a salir caquísimo lo estoy haciendo al vapor a fuego lento vamos a taparlo y esperemos 10 minutos y ya está miren ya quedó la carne molida vamos a servir uy esto está riquísimo miren miren que se pasa conejotes los vamos a acompañar con frijoles frijoles con queso vamos a ponerle aquí al lado se regó el juguito un poco miren miren así quedó el platillo miren que sabroso acompañado de frijolitos con queso miren que rico con sus tortillitas tortillitas de maíz los invito a que se la preparen esta receta está muy rica y muy saludable como ven no le puse nada de manteca a la carne molida lo hice en su jugo ok ok este las personas que son nuevas en este canal los invito a que se suscriban y que activen la campanita para que youtube les pueda mandar notificación ok les deseo que pasen buenos días buenas tardes o buenas noches en donde se encuentren muchas gracias por llegar al final de este video les deseo que pasen buenas tardes adiós nos miramos próximamente con otro video ok seguimos cuídense chau 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 chau